Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Me decían, tenías que hacer este video, tenías que hacer esta ruta, tenías que hablar de este tipo de libros. Lo cierto es que también se tratan de un grupo de libros que yo tengo como favorito. Dentro de esos libros que sí o sí termino comprando siempre en cualquier remate, feria o visita a la librería. Me refiero a los libros de bolsillo. La pregunta, ¿realmente son de bolsillo? ¿Por qué se llaman así? ¿Cuál es la razón por la cual junto a este tipo de libros y por qué son parte de mi canon de libros favoritos? Todas estas respuestas las responderé en este video. Acompáñame. La primera pregunta, ¿realmente se tratan de libros de bolsillo? Vamos por partes, vamos a comparar. A la mano izquierda tenemos los libros de bolsillo actuales. Estos son los libros típicos que ustedes podrían encontrar en las librerías. Aquí, por ejemplo, tenemos este de Jorge Luis Borges que es de cuentos completos. Y a la mano derecha tenemos a Mario Vargas Llosa y esta edición de punto de lectura. Más adelante explicaré el por qué estamos colocando a estos libros de bolsillo juntos. El tamaño de un libro de bolsillo es el siguiente. Vamos a empezar a medirlos. Un libro de bolsillo, en este caso, tiene 13 centímetros de ancho y 19 de largo. Evidentemente, esto no es para que te lo metas directamente en el bolsillo, sino que se llama ediciones de bolsillo porque básicamente son más accesibles desde el plano económico y también más accesibles desde el plano de lo transportable. Vamos a ver la diferencia con un libro de tapa blanda normal. Para este caso he decidido utilizar uno de la misma editorial, es decir, la editorial Penguin Random House, en especial este sello que es el de Alfaguara. Y lo que mide este libro es 16 de ancho por 24 de largo. Es decir, sí podemos establecer una clara diferencia entre uno y otro, siendo este mucho más accesible en términos de tamaño y de transporte. Como les decía, básicamente la diferencia pasa por un tema de tamaños, pero también de precios. Es mucho más factible que tú puedas encontrar más económico un libro de bolsillo a un libro en tamaño, en formato tradicional. Sin embargo, aquí es donde viene el detalle y el motivo por el cual, si es que todavía no te has suscrito al canal, le puedes darle like, comentar, suscribirte y sobre todo compartir este video. Porque ya sabes, si no lo haces, te espera el último círculo del infierno de Dante, única y exclusivamente reservado para ti. Ok, estos libros de bolsillo tienen dos partes. En principio está esta línea que fue la primera que yo compré cuando era estudiante universitario porque de verdad se trataba de una línea de libros bastante económica, bastante accesible para mí en ese momento. Y por el otro lado están los libros de bolsillo que ustedes ven aquí, todos ordenados de manera alfabética, todos ordenados de manera que puedan ocupar casi una linealidad entre sí. Ya le dedicaremos otro video especial a estos libros Buket y por supuesto a los Mondadori que también hashtag son mi pasión y podrán ver que tengo varios. Bueno, de estos libros no se hacen más. Estos libros fueron reemplazados por estos de aquí. Y esto se debe a que básicamente Penguin Random House, que es la casa editorial que agrupa a este sello de aquí, fue la que compró a Santillana que tenía los derechos de aquí. Sin embargo, eso no quitó que se respetara la premisa, el tamaño, la calidad de papel, la calidad de las traducciones y demás. Y lo que hicieron fue básicamente sumar autores de su catálogo para este formato de bolsillo que no está nada mal. Como verán, no son los únicos libros de bolsillo que tiene Penguin Random House porque aquí también ustedes pueden ver algunos de los Penguin clásicos, que de estos hablaremos después. También estoy tentado de tener este tipo de libros en mi librero, tengo muy poquitos aquí, pero me atraen sobre todo las traducciones. Esta traducción que se hizo a propósito de Dostoyevsky me encanta y ya haré un video al respecto. Bueno, arrancamos con este libro de Alberto Fuguet llamado Por Favor Rebobinar. Alberto Fuguet, autor chileno clásico, al menos a mí me encanta. Y prueba de ello es que tengo más de sus libros también en sello de Alfaguara, así como Andrés Neumann y este libro de cuentos genial llamado Hablar Solos. Seguimos por Arthur Golden y Memorias de una Geisha sobre la cual también se hizo una película. Y de aquí vienen tres libros seguidos de un gran autor mexicano, miembro del boom latinoamericano, llamado Carlos Fuentes, Los años con Laura Díaz. Tenemos Instinto de Inés y tenemos La Muerte de Artemio Cruz. Siendo de las tres, este libro el que más me gusta, el que me parece tiene ciertos picos de genialidad destacables, así como Aura, que es también una novel que él escribió y que por supuesto forma parte del canon latinoamericano. Seguimos con Edgardo Martínez y País de Jauja, Fernando Ampuero y Gato Encerrado, un libro de crónicas más que recomendable. Especialmente aquí hay algunos títulos destacables sobre los cuales ya haré un video después. Gaita Lece, el gran reportero, dice Honrarás a tu padre. Es un libro, una crónica, no una especie de novela negra. A medio camino con eso, Gustavo Rodríguez y la risa de tu madre. Hernán Rivera Letelier, autor chileno, subvalorado me parece. Me parece que Hernán Rivera Letelier tiene un universo narrativo rico, interesante de explicar, todo enfocado en base a los paisajes que suponen el norte de Chile y las oficinas alitreras. Un universo que les recomiendo explorar. Santa María de las Flores Negras es una de esas novelas que sí o sí recomiendo. Así como siempre voy a recomendar a esta autora alemana, a esta autora rumana, Gerta Müller. Aquí tenemos tres de sus libros. Ella fue la premio Nobel del 2009 y siempre habla acerca de lo que significó para ella vivir la represión en tiempos de Ceauchescu. Jaime Bailey y La noche es virgen. Jane Austen, Orgullo y prejuicio, un clásico de todos los tiempos. Saramago en este libro cortísimo que no recuerdo haber leído, pero que está en mi librero por algo será. Historias secretas de Costa Juana de Juan Gabriel Vásquez. Una historia de corrupción, de asesinatos, de inicios de una república que se basa en el inicio de la república de Colombia actualmente. País que además es el de Juan Gabriel Vásquez. José Donoso y coronación. La historia de Misia Elisa y todo lo que supone ese universo de manipulaciones alrededor de la enfermedad. Seguimos con Julio Cortázar y todo lo que está bien en este mundo que es Rayuela, Bestiario y este libro de aquí que es Sus Cuentos Completos. Tengo solamente el tomo número uno. Si es que pueden conseguirme los otros, se los agradecería bastante para poder completar la colección de Cortázar por aquí y leer y disfrutar en plenitud al cronopio. Debo decir algo y es que la vez que yo leí a Mario Vargas Llosa fue a través de este título. Miren las heridas de guerras que tiene justamente este libro llamado La Guerra del Fin del Mundo, La Batalla de los Canudos, magistralmente representado por el Nobel peruano. Siempre lo he dicho, discreparé con él en muchísimas cosas pero no puedo dejar de reconocer que fue un genio. Literatura, aquí también de Mario Vargas Llosa a través de la tía Julia y El Escribidor, novela que me hizo redescubrir mi vocación y mi pasión por la radio. Gracias, Pedro Camacho. Y, por supuesto, El Lenguaje de la Pasión y los Artículos de Vargas Llosa en el País. Y este de aquí, ¿cuál es? Que no recuerdo. Bueno, Travesuras de la Niña Mala. Este es uno de esos libros que yo siempre digo, ok, si quieren empezar a leer a Vargas Llosa pueden empezar por este libro porque creo que no necesariamente es el más light pero sí uno de los más ligeros a comparación de estos de aquí. Miguel Gutiérrez y El Mundo Sin Sochity La Historia de un Incesto Juan Carlos Sonetti y sus dos novelas célebres para mí Junta Cadáveres y Astillero El Astillero en este caso siempre inspirado en Santa María y Orhan Pamuk Premio Nobel Turco y esta novela llamada Nieve. Primera parte del tour culminada. Vamos con la segunda y esta vez sí con los libros de bolsillo. Bueno, empezamos la ruta con otro de Cortázar que es en este caso Historia de Cronopios y Famas historias breves en las cuales Cortázar da rienda suelta a toda su genialidad Rodrigo Fresán y la velocidad de las cosas Foster Wallace aquí también y Miguel Gutiérrez y la celebración de la novela. Este es un libro que recomiendo muchísimo en la cual Miguel Gutiérrez nos da sus referentes literarios más que recomendable. Gabriel García Márquez y 12 cuentos peregrinos que no creo que necesita presentación Vargas Llosa y la ciudad y los perros y Vargas Llosa y el héroe discreto que digamos Vargas Llosa y la ciudad y los perros y Vargas Llosa con el héroe discreto. También tenemos otros libros de bolsillo quizás de otro tipo de corte tenemos por aquí publicado en Toronto de Hemingway Graham Greene tenemos Cormac McCarthy este es un novelón llamado No es País para Viejos Graham Greene nuevamente Lucía Berlín y este libro de teatro de Mariana del Taus que también viene bastante bien. Por este otro lado tenemos a Jorge Luis Borges y cuentos completos Camus y una serie de artículos que escribió durante un cierto tiempo el Albert Camus y una serie de artículos que alguna vez escribió Aldous Huxley y un mundo feliz novelón espero que puedan ver la reseña tenemos a Héctor Abad Facio Lince y las formas de la pereza este es un libro que recomiendo muchísimo porque necesariamente la pereza el ocio tendría que ser vista como un enemigo dentro de la sociedad moderna no necesariamente es así recordemos el ocio fomenta la creatividad y la creatividad es lo que determina siendo el arte aquí hay iceberg ya lo presenté en algún momento Bolaño y el tercer Reich ficciones de Borges ya sabemos de lo genial que es Borges y de lo que implica Fahrenheit 451 de Ray Bradbury definitivamente dentro de mi tridente maldito tenemos tenemos a Constantino Carballo y Diario Educar también hablamos de él hace poco tenemos a Oscar Colchado Lucio y El Cerco de Lima Oscar Colchado Lucio conocido también por Rosa Cuchillo su novela sobre la violencia política en el Perú pero es un autor bastante prolífico acá tiene otra novela tenemos Coetze y Desgracia la historia de un profesor y su amorío con un estudiante que viene bastante bien a explorar tenemos El Maestro de Petersburgo y Foe Coetze es uno de esos autores que ha sido publicado más por Editorial de Bolsillo aquí tenemos Ayunot Díaz y La Maravillosa Vida Breve de Oscar Guao este es uno de esos libros inolvidables en los cuales asistimos a la transformación de un personaje bastante bastante particular y de una maldición Jorge Slava y Eduardo Chirinos en esta edición hermosa que se llama Me gustas tú adolescentes en la poesía peruana y el tratamiento del amor bastante recomendable William Follner y el ruido y la furia este lo tengo pendiente espero poderlo leer algún día el gran Gatsby Gabriel García Márquez miren todos los libros de Gabo que se tienen por aquí a Gabo hay que leerlo en físico pese a que yo lo he recomendado muchísimo en el buen librero y muchos de estos cuentos están también publicados por ahí espero que también se den un tiempo para leerlos en físico yo los tengo por aquí sobre todo este novelón que es el amor en los tiempos del cólera ustedes se preguntarán ¿dónde tiene ese año de soledad? está en otra editorial las novelas de Torrey Morrison tienen una carga bastante bastante potente sobre todo por el tema del racismo que involucra a sus personajes por lo general afrodescendientes tenemos a Juan Carlos Onetti más de Onetti en tan triste como tenemos los libros de Juan Carlos Onetti al menos este de aquí que se llama novelas breves volumen 2 la genialidad de Onetti no tiene fin tenemos a George Orwell y dos de sus libros emblemáticos 1984 rebelión en la granja ambos explorando cuáles son los límites de la miseria humana aquí la vigilancia aquí la tiranía del poder Ricardo Piglia y el camino de ida exploración a propósito de la novela Philip Roth nuestra pandilla una novela esta sí no la recomiendo muchísimo de Roth me prefiero quedar siempre con este elegía y con las némesis que son sus novelas predilectas al menos para mí que me gusta más de Philip Roth tenemos a Esbebo Saramago definitivamente ensayo sobre la ceguera y evangelio según Jesucristo que todavía lo tengo pendiente espero leerlo pronto tenemos a Juan Sasturain actualmente director de la biblioteca nacional de Argentina Antonio Skármeta Tanizaki y este que es un librazo espero que se puedan dar la oportunidad en algún momento de leer a Joyce Carol Waits y la hija del sepulturero tremenda novela tremenda novela que inicia con el mismo vértigo con la cual termina 100% recomendables todos esos libros de bolsillo que como ya sabrán y como entenderán y entenderán también el por qué soy tan fan de ellos son parte de mis favoritos bueno 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 ha llegado la hora de la verdad ha llegado el momento de escoger mis favoritos de punto de lectura y de bolsillo en realidad los dos son libros de bolsillo solamente que uno se llama punto de lectura y el otro de bolsillo y los vigentes son los de bolsillo empezaré por este libro de José Donoso llamado Coronación la historia de Missiá Elisa que es una mujer que prácticamente agoniza agoniza como prácticamente todas las clases altas las clases oligárquicas de poder económico concentrado en un Santiago que cada vez más va dejando de lado el poder económico para ceder a una transformación en ese sentido José Donoso plantea una novela que a mí me parece redonda esta mujer prácticamente manipula a su hijo para que este se quede con ella y a partir de eso le cambia completamente la vida una novela indispensable dentro del canon latinoamericano creo yo así como El obsceno pájaro de la noche que es otra novela de José Donoso sobre la cual seguramente hablaremos en otro momento siempre lo voy a decir para mí Mario Vargas Llosa sigue siendo un referente latinoamericano discrepo mucho con sus ideas políticas con su forma de enfocar ciertas ideas pero eso no quita que sea un autor indispensable dentro del canon latinoamericano en ese sentido dentro de los libros de bolsillo está este llamado La Casa Verde y por supuesto la técnica narrativa que Mario Vargas Llosa demuestra aquí puede que nos mariemos un poco al inicio porque se trata de un monólogo larguísimo en el cual se mezclan muchas voces y nos cuesta seguir el ritmo maleadamente pero créanme que el resultado es más que satisfactorio porque además nos abre el universo hacia otro grupo de personajes de Vargas Llosa que resulta entrañable Los Inconquistables finalmente tenemos aquí a Fernando Ampuero y Gato Encerrado ustedes se preguntarán por qué colocar un libro así junto a otros dos clásicos latinoamericanos qué consecución qué lógica tiene básicamente la lógica de que puedan ser estos tres libros los cuales todavía pueden encontrar en algunas librerías porque como ya les dije anteriormente este tipo de sellos el de el de punto de lectura ya no se produce más y es muy difícil encontrarlo sin embargo en algunas ocasiones en ferias de libros sobre todo me podía encontrar con ejemplares de Gato Encerrado de Fernando Ampuero que es un libro de crónicas de entrevistas de perfiles de un autor peruano que desde mi punto de vista periodísticamente y en materia de periodismo escrito sobre todo hizo las cosas bastante bien así que se los recontra recomiendo vamos ahora con los libros de bolsillo en este punto no creo que hace falta ninguna excepción estos cuatro libros definitivamente marcan la pauta de la existencia humana mira las figuritas que tengo por aquí 1984 de Orwell Rebelión en la Granja de Orwell Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 joyones indispensablemente a hacer distopías futuros alternativos ucronías torceduras absolutas de la realidad lo que nos plantean estos cuatro libros muy a su manera y son cuatro autores que me parecen formidables es el cuestionamiento a la existencia humana juntamos estas cuatro grandes obras literarias y tendremos el mundo actual Fahrenheit 451 y la censura 1984 y el gran hermano que lo vigila todo rebelión en la granja y la sed de poder y un mundo feliz un mundo básicamente dominado por el consumo y la estandarización de los seres humanos ¿hacia dónde nos lleva eso? la respuesta es básicamente una literatura espero que hayan podido disfrutar este video ya saben que pueden dar el like comentar suscribirte nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal y lamentablemente con el mismo conductor chau 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 chau